Me está matando y sirve para que te mate Y yo salgo todo elante, dile que Dios me ataque Con mi fechera y mi cuerno, soy bueno para combate En la cuchadora de negro, las botas militares ¡Vamos! ¡Alea, Ollocón! ¡Alea, amigo! 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 Y si vamos a trabajar Y hagámoslo con coraje Y así le mejoramos con coraje Y vamos a adorarles Que un poquito se desepare Para que no haigas café Y de la camioneta Y de quien trae la paquete Y por eso soy el señor Y el muchacho de los sanos Y el hermano de Javier Borres Corta que están respetados Apoyando por resaltar Por Gonzalo que son muchachos Y mi gente de borracha También es peteador Contra donde fue Así es Mucho bonito mi gente Siempre para si yo te encuentro No hay que dejar de tener el ritmo No hay boca de rezar La lucha Hay con la lucha Y por eso soy Y bueno entonces Es la mafia conocido Es mi lugar para mi gente Colaboradora Y yo no me siento